a los hermanos un saludo a todos ustedes en esta noche hoy día vamos a hoy día es noviembre 4 del 2018 tengan su biblia a la mano y vamos a continuar con nuestro tema de 2 Timoteo 4 el 1 al 6 es un buen tema para hoy y vamos a seguir estudiando este tema voy a esperar unos minutos a ver si los restos de los hermanos puedan incorporarse y así de esta forma seguir estudiando este texto de la biblia si recuerdan una de las de las preguntas que escribí ayer ayer fue o el viernes creo que fue ayer referente a cómo estudiar la biblia cómo estudiar un texto de la biblia y no es fácil no es fácil no es fácil estudiar un texto de la biblia porque requiere tiempo requiere tiempo una cosa es leer un texto otra cosa es estudiar ese texto ¿me entiende? una cosa es leer el texto y otra cosa es estudiar ese texto leer cualquiera puede leer estudiarlo no lo hace cualquiera es ahí la diferencia y el que lo quiera hacer pues va a llevar tiempo y media hora no es estudiar sinceramente por eso es bien difícil que uno en su casa puede estudiar por sí mismo porque como habrán notado uno se pierde en el texto dice y ahora ¿a dónde voy? y ahora ¿qué hago? y yo creo que ese es uno de los grandes problemas porque la gran mayoría de cristianos no entienden entonces requiere tiempo porque como lo vamos a ver y si ustedes lo han notado en mis estudios yo lo trato de hacer en una hora algo que posiblemente me lleve dos o tres horas entonces estudiar la Biblia requiere tiempo y disciplina ¿por qué disciplina? porque si usted estudia un día y ya no estudia los dos próximas semanas entonces ¿de qué le sirvió estudiar un día? tiene que ser consistente ¿qué significa? que como lo estamos haciendo nosotros consistente capítulo por capítulo versículo por versículo para entender lo que es porque es la única forma por eso es estudiar la Biblia ¿dónde está fundamentada la fe? tiene que haber interés si usted no tiene interés en algo no va a aprender si a usted no le interesa algo no va a prestar la atención si a usted le interesa algo si va a poner el esfuerzo para aprender el interés generalmente surge de ciertas motivaciones los valores que uno tenga en la vida ¿qué son tus metas en la vida? si usted no tiene metas no tiene interés en nada porque si no tiene mente entonces ¿para qué? ¿para qué hace lo que hace? pero si tiene metas el cristiano tiene una meta ser como Cristo entonces nos vamos a esforzar a ser como Cristo si en el mundo hay millones de cristianos de todas las versiones de todo tipo de todo creencia color tamaño hay de todo pero usted como cristiano nosotros como individuos ¿qué hace? ¿entiende? eso lo vamos a hacer hoy bueno ya son las 6 de la tarde con 2 minutos aquí en el sur de California 6 de la tarde con 2 minutos y vamos entonces a leer la credo de Calcedonia es un credo histórico y dice así el credo de Calcedonia dice nosotros entonces siguiendo a los santos padres todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo hijo nuestro señor Jesucristo el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad verdadero dios y verdadero hombre de cuerpo y alma racional consustancial coesencial con el padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo la humanidad en todas las cosas como nosotros sin pecado engendrado del padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad y en estos posteros días para nosotros y por nuestra salvación nacido de la virgen maría de acuerdo a la humanidad uno y el mismo cristo hijo señor unigénito para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles incambiables indivisibles inseparables por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia no partida ni dividida en dos personas sino uno y el mismo hijo y unigénito dios la palabra el señor jesucristo como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a él y como el señor jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado eso es buenísimo vamos a orar padre celestial en el nombre de jesús permite que este momento señor sea de mucha bendición y crecimiento en la gracia de cristo así te lo pedimos en su nombre amén muy bien entonces vamos a leer salmo 134 yo voy a usar la versión de las américas pero también tengo la versión reina valera y también la nueva versión internacional entonces vamos a abrir la biblia en salmo 134 dice así aquí bendecir al señor todos los siervos del señor los que servís por la noche en la casa del señor alzad vuestras manos al santuario y bendecir al señor desde Sion te bendiga el señor que hizo los cielos y la tierra bien vamos a hacer una oración padre celestial venimos porque eres un dios poderoso que esta noche en este momento los que escucha seamos señor receptores de tu gracia y al mismo tiempo que nuestro espíritu se alimente nuestra mente crezca nuestro entendimiento que tu gracia señor a través de estos medios electrónicos de comunicación sea de bendición porque tú usas todo medio señor para el avance de tu reino y que así sea hoy y siempre en el nombre de jesucristo te pido por los cristianos en esta parte en el medio oriente de pakistán que están siendo perseguidos los cristianos porque liberaron a una cristiana así vive fue encarcelada porque injustamente dijeron que ella insultó al islam islam una religión de odio que odia el cristianismo y ahora están que torturan matan violan a cristianos gracias número uno porque nosotros no estamos pasando eso número dos porque ellos están siendo perseguidos por tu nombre y jesús dice tú dices bienaventurados sois cuando por mi causa por mi causa tú dices sois perseguidos y vituperados el reino de los cielos es de ustedes y ellos señor son bienaventurados nosotros nosotros aquí estamos tranquilos pero una persecución señor haría que muchos que están conformes y tranquilos vean que el cristianismo no es comodidad bendice a ellos en esa parte del mundo en el nombre de cristo amén y ahora vamos a leer abran su biblia en segunda de crónicas capítulo 21 vamos a leer del versículo 12 al 15 segunda de crónicas está en el antiguo testamento segunda de crónicas versículo 12 al 15 es un texto muy bueno que nos enseña mucho en cuanto a como el señor trabaja con su pueblo segunda de crónicas dice así y llegó y le llegó una carta del profeta elías que decía así dice el señor dios de tu padre david por cuanto no has andado en los caminos de josefá tu padre ni en los caminos de azar rey de judá sino que has andado en el camino de los reyes de israel y has hecho que judá y los habitantes de israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de acá y también has matado a tus hermanos tu propia familia que eran mejores que tú y aquí el señor herirá con gran azote a tu pueblo a tus hijos a tus mujeres y a todas tus posesiones y tú sufrirás una grave enfermedad una enfermedad de los intestinos hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad eso dice el señor y eso está en segunda de crónicas capítulo 21 no y esto es cuando Josafat muere y su hijo Joram reinó en su lugar este hijo fue un mal hijo de hecho mató a sus hermanos los asesinó versículo 4 mató a espada a todos sus hermanos algunos de los jefes de Israel él tenía 32 años de edad reinó en Jerusalén ocho años anduvo en el camino de los reyes de Israel reyes del norte y los reyes de Israel sabemos que eran hombres paganos reyes que prostituían la tierra injustos malvados idólatras hombres que violaban la ley de Dios se burlaban de Dios de su pueblo de su ley se burlaban de su pacto de su promesa y este Joram no le importó absolutamente desobedecer a Dios y siguió el camino de los reyes del norte de Israel y prostituyó Judá el reino del sur hizo lo malo ante los ojos del señor pero miren lo que dice el versículo siguiente sin embargo el señor no quiso destruir la casa de David ¿por qué? ¿por qué no quiso destruir la casa de David? usted tiene que entender eso porque nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres la razón por la cual Dios no quiso destruir la casa de David lo dice en ese mismo versículo dice a causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre está hablando de la promesa de salvación en el Mesías Jesús el Cristo que vendría después porque hay un pacto pacto sempiterno sempiterno siempre siempre eterno un pacto eterno un pacto sempiterno que hizo con David fundamentado en el pacto abrámico que de su descendencia vendrá el salvador de Israel por eso los evangelios narran que cuando Jesús estaba y esto es algo que usted debe saber le decían hijo de David porque los judíos sabían que había una promesa que el Mesías vendría de la semilla de David por eso Dios no destruyó el reino de Judá sin embargo Dios trae juicio a la casa de Jorán por haber matado a su familia los mató por ser idólatra como el reino de Israel por prostituir la ciudad prostitución va de la mano con idolatría prostitución va de la mano con la idolatría porque eso es una maldición a la tierra por eso que Dios no es democrático ni libertario él no dice bueno mientras no te hagan mal déjalos vivir no no Dios dice no porque viola mi ley no existe eso si en una ciudad en una en una nación la política que no está fundamentado en los principios de la ley de Dios es cualquier cosa humanismo barato pero cuando se entiende que la ley de Dios es suprema en la tierra para gobernar para vivir bien que traiga prosperidad sanidad a la tierra entonces muchos males sociales no existiría pero como nuestros gobiernos son inútiles los gobernantes son inútiles entonces caen en la categoría de este rey y Dios le manda juicio a él y le dice que va a haber un pueblo que va a azotarlos y es el pueblo de Egipto y el pueblo de Asiria que vienen y lo va a azotar pero a él le va a dar una enfermedad que tiene que ver que sus intestinos van a explotar es un juicio y en el versículo de más abajo dice exactamente eso porque en el versículo 8 perdón en el versículo 13 dice perdón el versículo 16 entonces el señor incitó contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes subieron contra Judá y le invadieron y se llevaron las posesiones que se hallaban en la casa del rey llevaron sus tesoros también a sus hijos y a sus mujeres fíjese de modo que no les quedó más hijo que Joacás el menor de sus hijos después de todo esto el señor lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable aconteció que en el correr del tiempo al cabo de dos años los intestinos se le salieron a causa de esa enfermedad y murió con grandes dolores y su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó ocho años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara o sea que odiaron a este hombre lo odiaron a muerte la enfermedad de los riñones es algo terrible es algo terrible hasta hoy en día la gran mayoría de personas en todo el mundo tiene enfermedad en los riñones en el estómago y fíjese póngase a pensar usted qué tal juicio qué tal dolor por haber violado la ley de Dios vino destrucción destrucción política social a jurá y personal por qué las naciones están como están justamente porque violan la ley de Dios ok así que tenga eso en mente vamos entonces a hacer la oración de iluminación ya prediqué de la lectura de la ley un pequeño sermón bueno pero hay mucho que aprender de aquí hermanos oremos para pasar a la exposición ahora sí de la palabra Padre celestial ahora que nuestra mente corazón emociones esté solamente enfocado en tu palabra que nada nos pueda distraer pon ese espíritu de reverencia y respeto a tu palabra en mis hermanos en el nombre de Jesús te pido amén vamos a abrir entonces la Biblia en la carta de segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo cuatro versículos del uno al cinco ese está en segunda de Timoteo Timoteo que dice segunda de Timoteo capítulo cuatro yo creo que ustedes tengan la Biblia de ustedes ahí porque vamos a indagar los dos juntos no hablamos de estudio bíblico vamos a indagar voy a leer voy a leer la versión de las Américas si usted tiene la Reina Valera usted me sigue en la Reina Valera si tiene otra versión también me sigue las versiones cambian en palabras pero la idea detrás es la misma ok dice de acuerdo a la versión Biblia de las Américas te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia instrucción porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que tiendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos bueno ¿cómo entendemos este pasaje? ¿se acuerda que ayer le decía tienen que estudiar? tenemos que estudiar para estudiar las escrituras se requiere tiempo se requiere concentración usted no puede estudiar comiendo un pan digamos no voy a comer mi lonche voy a estudiar a ver aquí dice y come no hay que tener reverencia hermano abre las escrituras se concentra mentalmente tiene que usted estar con la disposición mental de estudiar pero si usted estudia le toca a la puerta tienes que cocinar ya pasaron cinco minutos el perrito hay que llevar al parque entonces usted nunca va a estudiar es un tiempo sagrado hermanos yo siempre digo que cuando uno come es un tiempo sagrado la comida es sagrada y el tiempo de comer es sagrado en ese tiempo de comer no tiene que haber peleas no tiene que haber discusiones la comida es tan sagrada y el tiempo tan sagrado que hay que comer en paz la vida misma lo dice un bocado en paz es mejor que una casa de muchas legumbres pero llena de maldad se sienta a comer en la santidad en algo sagrado que Dios dio al alimento en paz igual con la Biblia leer en paz sin preocupación sin distracción y créame que cuando usted termina se va a sentir feliz con usted mismo conocimiento no se puede estudiar la Biblia como se dice en inglés fast food o sea comida rápida a ver voy a leer esto ya lo entendí no mejor no lo haga si va a ser eso no hay comida rápida de la Biblia no hay eso en todas las partes especialmente cuando Pablo habla a Timoteo le dice siempre tienes que estudiar las escrituras tienes que hacer tiempo tienes que hacer tiempo no hay excusas tienes que hacer tiempo de veras no hay plan corto a veces dicen un método para leer la Biblia toda la Biblia en 30 días yo no sé cómo lo hacen ese método leer la Biblia en 30 días de veras porque si es de leer al final que recuerda solamente recuerdo que la cubierta de la Biblia dice Santa Biblia pero nada más no a mí no me importa cuánto tiempo usted lleve en leer toda la Biblia lo que me importa es que usted estudie la Biblia por eso yo no creo oh tengo un plan secreto de leer la Biblia en 30 días tonteras no yo no creo en eso de veras usted no va a aprender ahí usted tiene que digerir la comida masticarlo cuando usted mastica está masticando todos los nutrientes que hay en la comida pasarlo y ahí viene entonces la distribución de los elementos nutritivos ¿no? fibra proteína carbohidrato vitaminas y minerales las enzimas todo lo que tiene que ver para el desarrollo del cuerpo es igual el estudio de las escrituras tiempo respeto a la ley de Dios señor voy a leer tu palabra voy a respetarte tu palabra eso es hermanos eso es estoy hablando a cristianos claro la gente que no es cristiana no va a entender absolutamente nada lo que yo digo pero yo estoy hablando a usted veamos el versículo empieza diciendo te encargo solemnemente voy a tener aquí la versión dice en la reina valera dice te encarezco delante de Dios a ver que otra versión hay acá internacional dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús empieza la la versión internacional ahora tenemos tres diferentes narrativas en cuanto al versículo uno reina valera te encarezco biblia de las américas te encargo solemnemente versión internacional en presencia de Dios o sea cuál de las tres cómo se entiende cuál de las tres es bueno esa es una buena pregunta en el original cuando vamos a original dice utiliza una palabra que está es un verbo que está en el indicativo no son dos palabras diamartiromai que significa literalmente concienzudamente testifica es lo que significa eso concienzudamente testifica concienzudamente testifica eso es lo que está diciendo viene de la palabra contiene la palabra martirio que es testificar que significa testiguar debidamente atentamente para dar testimonio solemne de algo escuche bien hermano esto es estudiar estamos estudiando se acuerda el ejemplo de la pala que estamos sacando estamos haciendo eso Pablo repite la misma palabra en primera de timoteo 521 dice primera de timoteo 521 te encarezco o sea la palabra te encarezco en español porque recuerde que Pablo no escribió en español o en griego entonces la palabra te encarezco en primera de timoteo 521 es la misma palabra que Pablo utiliza en segunda de timoteo 4 1 y que tiene que significar yo hago que tú presentes testimonio con conciencia delante de Dios la palabra es un compuesto que es para brindar un testimonio claro incompleto está siempre en la voz media que enfatiza el hecho de testificar con un alto nivel de implicación personal es decir un fuerte interés personal que lo motiva o sea lo que Pablo está diciendo cuando dice te encargo solemnemente es quiero no y eso está compuesto con toda la frase que tiene pero la palabra te encargo solemnemente tiene que ver doy testimonio debidamente lo que está diciendo Pablo a ti doy testimonio debidamente a ti en una forma personal entonces cuando la versión internacional dice en presencia de Dios dice al final te doy este solemne cargo es lo más cercano en español que quieren ponerlo para tener la idea de lo que Pablo está diciendo a Timoteo Pablo quiere que Timoteo entienda que lo que va a decir en ese capítulo cuatro es importantísimo hermanos es importante entonces en el primer versículo uno que es todo el versículo uno Pablo entonces establece el contexto de autoridad contexto de autoridad de lo que va a venir en el versículo dos en adelante lo que Pablo está diciendo es poniendo que lo que él dice no es de su autoridad sino es bajo la autoridad de Dios tiene que entender eso hermano por eso él dice empezando en el griego no yo atestigo debidamente yo atestigo debidamente yo atestigo debidamente delante de Dios fíjese delante de Dios esto es muy importante esta introducción delante de Dios está poniendo el sello divino a su carta cuando Pablo menciona a Dios recuerde que la ley de Dios dice no mencionarás el nombre de Dios en vano porque es una violación de la ley no usarás el nombre de Dios en vano Pablo sabía la ley entonces Pablo con mucha reverencia usa el nombre de Dios pero no lo usa en vano me está entendiendo hermano porque él quiere que Timoteo entienda que todas las instrucciones que Pablo le da a Timoteo no es el producto del racionamiento de Pablo sino más bien de la autoridad de Dios dando a sus escritos la naturaleza de inspiración divina divina inspiración divina por eso Pablo dice yo Pablo le está diciendo Timoteo testifico solemnemente debidamente seriamente a ti Timoteo y lo hago delante de Dios lo hago delante de Dios y de Cristo Jesús fíjese dos carácteres que pone ahí sustantivo Dios y Jesucristo los pone al mismo nivel de autoridad escuche bien hermano cuando Pablo atestigua seriamente a Timoteo lo hace bajo la autoridad de Dios el padre y de Jesús el Cristo estableciendo la autoridad el mismo nivel de autoridad del padre y del hijo usted sabe lo que significa eso implicación teológica teológicamente está implicando la divinidad de Cristo la divinidad de Cristo ¿por qué? porque Pablo establece la inspiración de sus escrituras en nombre de Jesucristo el cual también está de igual autoridad con Dios el padre todas las cartas de Pablo son cristo céntricas todas las cartas de Pablo son cristo céntricas lea las trece cartas de Pablo y va a ver el elemento cristo céntrico en cada una de sus exhortaciones y enseñanzas es imposible usted va a encontrar casi imposible que Pablo diga algo sin mencionar a Jesús el Cristo el Mesías de Israel entonces Pablo dice no en esa parte no solemnemente atestigo delante de Dios y de Cristo Jesús no dando su sello de autoridad hace ahí una coma porque después que dice Cristo Jesús Pablo entonces hace una hace un paréntesis para hablar algo de Jesús el Cristo y esto es lo que dice Pablo de Jesús el Cristo dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino ahora ahí vamos a hacer una pausa porque después que Pablo pone Cristo Jesús hace una coma y lo que sigue viene a ser una expansión en relación a Jesús el Cristo y que es lo que dice de Jesucristo dice que él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos como se entiende eso bueno esta es una alusión al juicio final que Jesús habla en perdón que Pablo habla en primera de corintios capítulo 15 si ustedes leen primera de corintios capítulo 15 va a ver que Pablo habla allí el orden de los acontecimientos escatológicos al final de esta era entonces Pablo dice aquí te encarezco te encargo solemnemente testifico delante de Dios el Padre y de Jesucristo misma autoridad ese Jesucristo coma que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos esto se está hablando del juicio escatológico final el pensamiento Cristo el juez fue el tema de las primeras cartas de Pablo a los tesalonicenses se repite ahora en esta última palabra de advertencia así también la palabra apareciendo que es epifanía ¿por qué? porque dice así en el griego ¿no? este Cristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos juicio escatológico bien interesante porque cuando habla de los vivos está hablando en el genitivo está hablando en un participio verbo participio ¿qué significa verbo participio? vivos que están viviendo los que estamos viviendo pero cuando habla de los muertos ya no habla en el participio sino más bien habla en el sentido utilizando un verbo y aquí dice que es en el acusativo ¿qué quiere decir eso? quiere decir de que solamente utiliza el participio en los vivos porque está diciendo a los que están viviendo nosotros estamos viviendo nos va a juzgar pero también a los que ya murieron bueno los que murieron ya no viven entonces podemos ver que jesús el cristo va a hacer juicio en los que estamos viviendo y en los que ya están muertos y dice esto que cuando será esto será en su aparición en su aparición ahora interesante porque utiliza un artículo es un artículo definido ¿qué quiere decir artículo definido? quiere decir que cuando dice en su aparición la aparición está hablando de una aparición específica que tiene que ver con su segunda venida la palabra que utiliza es epifania epifania es un nombre griego si usted conoce un familiar hoy es mi prima epifania bueno tiene apellido griego aunque ya no sepa se acuerda que siempre les digo que el español tiene gran cantidad de palabras griegas hablamos griego sin saber que estamos hablando griego bueno epifania o epifania significa simplemente presencia manifestación en este caso física y siempre está en referencia a la segunda venida de cristo sugiere literalmente una aparición una aparición en las características de una situación particular la situación particular viene a ser la escatología en consecuencia epifania que es una aparición enfatiza el impacto apropiado que la apariencia visible de cristo tendrá en todo el mundo es decir en los que le ven o sea la epifania de cristo la aparición de cristo será visible todo ojo le verá entonces en esa manifestación él va a juzgar a los vivos y a los muertos y también dice otra cosa y por su reino bien interesante porque cuando dice y por su reino entonces está unido por una conjunción y el reino de Jesús cuál es el reino de Jesús bueno dos cosas importantes referente al reino de Jesús el significado es que en su segundo advenimiento en el reino de cristo cuando venga la extensión y la majestuosidad de su reino se mostrarán plenamente se verá que él tiene control sobre todos los elementos de la naturaleza y del mundo entero sobre los muertos sobre los vivos se verá que la tierra y los cielos estarán bajo el dominio de jesús el cristo y que todas las cosas allí lo reconocerán como el único señor soberano ahora a la pregunta es el reino de cristo ahora actual el reino es real ahora cristo está reinando ahora pero no es un reino visible entonces será en su segunda venida un reino visible y real ahora el reino el reino en medio de sus enemigos esperando que todos se sometan a sus pies y sean derrotados eso dice en salmos 110 2 en hebreos 10 13 luego él reinará con sus adversarios postrados según Timoteo 4 1 5 Pablo le da a Timoteo un cargo solemne para cumplir con su deber dentro lo que está diciendo Pablo es lo siguiente yo quiero que usted entienda Timoteo según Timoteo capítulo 4 el contexto es un contexto escatológico contexto escatológico es un contexto escatológico lo estoy repitiendo significa que el contexto escatológico quiere decir de que Pablo está vislumbrando el reino ya ahora y su manifestación real en el futuro dentro de todo eso entonces basado en la divina en la divinidad de Cristo en la autoridad de Cristo en su reino ahora presente y que se va a manifestar Pablo entonces le dice a Timoteo lo que le va a decir en el versículo 2 tiene que entender eso es un concepto escatológico Pablo habla así él siempre habla acerca del reino de Cristo de los últimos tiempos de la era que están viviendo ya pero que tiene su culminación cuando el reino de Cristo sea visible sea establecido cuando cuando todos los enemigos de Jesús sean sometidos bajo sus pies y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo para la gloria de Dios el Padre el Padre esa es la meta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria para la gloria para la gloria de Dios el Padre es el contexto escatológico de lo que Pablo está hablando y que él está diciendo cuál es cuál es eso que Pablo encarecidamente con solemnidad le dice a Timoteo que haga bueno Pablo le da entonces mandatos mandatos instrucciones dentro de un contexto de mandato de mandamiento el primero es predica la palabra no está en una sugestión es una orden que Pablo le da a Timoteo dentro del contexto escatológico delante de Dios el Padre y la autoridad de Cristo Timoteo predica la palabra predica la palabra el verbo tiene una fuerza imperativa es una orden declarar como un heraldo anunciar con convicción con persuasión cuál palabra el evangelio del reino de Dios tú tienes que predicar el evangelio del reino de Dios con convicción con poder con propiedad creyendo en la palabra de fe tienes que anunciar tienes que persuadir tienes que presentar a Cristo como la única salvación llamar al arrepentimiento para que los hombres pongan su fe en Jesucristo y lo tienes que hacer a tiempo y fuera de tiempo qué significa tiempo fuera de tiempo bueno Pablo le da otro mandato y ese mandato es insiste que está en el imperativo también que es insistir insistir entonces es un verbo que significa tienes que presentarte situarte bien pararte bien persuadir estar listo y preparado estar listo y preparado a que tú prediques la palabra cuando no hay oportunidad de predicar y cuando hay oportunidad de predicar qué significa eso Pablo le está diciendo a Timoteo la predicación la declaración el anuncio de la palabra no requiere un tiempo especial se tiene que hacer ahora se tiene que hacer ahora no tienes que esperar vamos a hacer una campaña en tres meses evangelística no Timoteo el mandato es que tienes que estar listo a predicar la palabra en todo momento ya sea que estés preparado no estés preparado vean las condiciones tu misión tu misión tu misión es una orden y esa orden predica el evangelio del reino de Dios punto eso otro mandato tienes que redarguir cuando prediques está está en el imperativo redarguir significa tienes que adecuadamente convencer con evidencia sólida y convincente especialmente cuando expongas el evangelio del reino de Dios tienes que probar tu caso es como cuando un abogado se presenta ante el juez y tiene que presentar los casos tan convincentes con pruebas irrefutables eso lleva estudio por eso que existen payasos que engañan a ignorantes un payaso hace chistes cuenta historias leyendas mitos hace reír roba dinero millones de dólares y la gente riéndose aplaudiendo como ciegas le dan le dan yo no tengo que esforzarme de hacer un chiste o hacerla de payaso y hay cantidad de payasos dentro de el movimiento evangélico cantidad México centro y sudamérica millones estamos hablando no miles millones siguen a payasos siguen a payasos no predican el evangelio no insisten no presentan casos sólidos no persuaden a la gente es un mensaje vacío es una burla al evangelio de cristo y a dios mismo a jesucristo a su reino a su ley a su evangelio pablo le dice a timoteo tú tienes que redarguir tienes que estar listo para convencer con evidencia sólida a la gente presentar el evangelio de cristo su reino tienes que reprender también está en imperativo significa tienes que asignar el valor según corresponde a la situación tienes que corregir tienes que enderezar lo que está desviado es un mandato timoteo lo que pablo está diciendo a timoteo es esto no es un trabajo para neófitos esto no es un trabajo para aquel que no sabe qué hacer en su vida o aquel que no sabe ni siquiera deletrear no sabe nada no es trabajo de ignorantes se ha generado la mala idea dentro del evangelicalismo pentecostal que la letra mata dice bueno no sé a cuál letra matarán pero que pablo está hablando aquí enseñando en todas sus cartas que el ministro de dios tiene que estudiar las escrituras tiene que pasar tiempo indagando las escrituras tiene que formar su caso bien y presentar fuerte con solidez con convicción el evangelio de cristo cualquiera no lo hace usted está entendiendo lo que estoy diciendo ahora entiende por qué estudiar la biblia requiere tiempo uno se cansa porque uno pone todo el esfuerzo mental emocional uno ora al señor y dios nos dio la capacidad de poder hacerlo pablo le está diciendo eso a timoteo tienes que emplear tiempo en prepararte y para que tú estés listo ya a presentar el evangelio del reino de dios a toda la gente tienes que redarguir tienes que convencer tienes que refutar la pregúntese usted conoce a alguien de los payasos en la televisión que hagan eso conoce a alguien usted que honestamente con toda reverencia y respeto a la palabra de dios pase el tiempo estudiando para para aprender y dar alimento sólido no es fácil hermano porque esto es uno de los trabajos más importantes que puede haber uno se cansa es una lucha espiritual mental predica existe redarguye reprende luego viene exhorta es otro mandato es hacer una llamada personal es hacer una llamada personal al pueblo de dios exhortarlo no es hacerle sentir perdón es hacerle sentir mal es decirle llamarle en forma personal e íntima ante la presencia de dios es hacer que el mensaje del evangelio sea personal es una exhortación que que te llena de emoción y al mismo tiempo te traen humildad a dios no te hunde no te hace ver una persona inservible al contrario te levanta te anima te entusiasma te llena de pasión por cristo a su palabra es una una exhortación de bien no de mal porque al fin al cabo estamos para crecer en gracia y el conocimiento de nuestro señor jesú cristo y tienes que hacer todos estos mandatos con mucha paciencia e instrucción la palabra mucha es un adjetivo que significa tienes que hacerlo en toda y cada paciencia y en toda enseñanza lo que Pablo está diciendo cuando tú prediques timoteo ten en cuenta que todo lo que haces tiene que ser fuerte pensando soportar todo porque no es una labor de una hora y tienes que enseñar siempre parte de la educación cuando uno predica educa al pueblo instruye exhorta es la enseñanza del evangelio Pablo está teniendo en mente el momento mismo cuando la abuela de timoteo y su madre le enseñaban a timoteo de niño un niño necesita disciplina un niño necesita enseñanza educación porque él está creciendo él tiene que crecer con esos valores que cuando sea un hombre sepa cómo conducirse en la vida entonces Pablo dice a timoteo timoteo tú 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 has aprendido de tu madre de tu abuela y de mí ahora es tiempo que lo que tú has aprendido de mí y de tu madre y tu abuela enseñas a otros timoteo este es un mandato no puedes irte para atrás no puedes decir yo no puedo no no existe el no puedo no existe no existe no existe el no puedo tú ya estás en el camino tú ya estás en la misión tú fuiste llamado no te puedes volver atrás es duro es cansado te van a perseguir te van a insultar te van a arrastrar llevar a la cárcel golpear vitipurear insultar escupir como lo hicieron conmigo pero debes seguir predicando que las circunstancias no definan tu llamado Dios define tu llamado hazlo timoteo con toda paciencia porque no es fácil porque no no es algo que va a ser fácil nunca fue fácil no lo será nunca nunca será la predicación del reino de Dios nunca ha sido fácil no lo es y no lo será no esperes que te que te abracen tener las manos que seas popular favorito no lo que tienes que esperar es persecución insulto tortura y muerte eso es nuestro llamado timoteo tienes que enseñar tienes que presentar el evangelio de tal forma que la gente aprenda hermano usted está ahí aquí en facebook usted puede ver en facebook o hacer google o youtube vea los payasos de hoy en día a los modernos payasos la gente se vuelve loca con sus chistes miles llenan esos teatros es una verdadera desgracia es una verdadera eso es el evangelicalismo hoy estamos hablando de millones la gente la gente sigue un falso evangelio porque payasos están predicando Pablo en el versículo 3 pone la razón porque es una conjunción para expresar la explicación Pablo explica en el versículo 3 porque vendrá tiempo es un futuro indicativo se refiere a un evento que va a pasar vendrá tiempo tiempo qué va a pasar en ese tiempo en ese evento qué va a pasar cuando en ese tiempo no soportarán no tolerarán la sana doctrina vendrá tiempo Timoteo yo te digo esto porque vendrá un momento en la historia en donde la gente no va a tolerar la sana doctrina lo van a odiar eso es lo que está diciendo Pablo van a odiar el evangelio del reino de Cristo lo van a odiar lo van a odiar no soportarán el mensaje del evangelio se van a burlar lo van a despreciar y al no soportar y tolerar esta gente más bien en su afán de querer saber otras cosas más van a escuchar a falsos maestros porque van a rechazar el evangelio rechazan el evangelio y en vez de ir a escuchar la palabra de verdad van a ir en pos de falsos maestros van a acumular van a amontonar esos falsos maestros y lo van a hacer de acuerdo a sus propias concupiscencias a sus lujurias a sus propios deseos desordenados a sus sentimientos negativos en lo que está diciendo Pablo esta gente de acuerdo a Pablo son gente que ha rechazado abiertamente escuchar el evangelio de la gracia de Dios y al mismo tiempo están buscando a falsos maestros según sus propias concupiscencias y no según la voluntad de Dios que es lo que vemos entonces dos cosas uno se van a apartar de la verdad ellos no van a escuchar la verdad y número dos volverán a creer mitos y leyendas entonces estamos viendo que ya en el tiempo de Timoteo esa experiencia se cumple porque Jesús mismo dijo en Mateo veinticuatro que parecerán muchos falsos maestros falsos cristos y a muchos se engañarán eso se cumple hermanos cuando al final de la era cuando hay la destrucción de Jerusalén en el año 70 vieron bastantes falsos maestros y falsos cristos Pablo está tomando esa profecía predicción de Jesús se lo dice a Timoteo y le dice es urgente es necesario es imperativo tú tienes que saber esto tú tienes que predicar la verdad porque vendrá el tiempo cuando la gente misma va a rechazar el evangelio no va a tolerar la palabra sino más bien ellos van a separarse de la verdad y van a creer mitos y leyendas esta gente misma son aquella gente que ya está condenada Jesús mismo dice en el evangelio de Juan por eso la predicación del evangelio no es fácil esto explica por qué los grandes payasos en la televisión que tienen millones de dólares no sufren persecución la gente llena en sus estadios sus iglesias salen sonriendo y para ellos todo está bien pero el día en que alguien predica el evangelio de la gracia les presente el verdadero evangelio del reino de Dios las diez mil personas van a quedarse siete personas seis y dónde está el resto dónde están las diez mil personas que llenaban ese estadio esa iglesia se fueron porque no soportaron escuchar el evangelio del reino de Dios esta gente se volverá los mitos esa es la consecuencia esa es la consecuencia de apartarse de la verdad dos mil dieciocho para en muchos lugares el evangelio es irrelevante en los lugares donde hay persecución como en Pakistán los cristianos mueren literalmente por su fe en Cristo esa gente no tiene tiempo para estar mirando a payasos esa gente no tiene tiempo para estar discutiendo en cosas que no tienen relevancia esa gente está muriendo por su fe pero en los países de uno uno se da el lujo de ver a qué payaso va a mirar yo creo que esa es una maldición porque esta gente apartó sus oídos de la verdad para escuchar a mentirosos payasos falsos maestros es una verdadera calamidad esa gente no es apóstata porque nunca estuvo en el evangelio esa gente es hereje porque escucha a espíritus de demonios porque escuchan un falso evangelio y Pablo dice cualquiera que predicara un falso evangelio sea anatema yo le pregunto a usted hermano para terminar usted que predica que escucha usted que cuál es el mensaje que sus oídos escuchan la verdad en Jesucristo o las fábulas y mitos de payasos de hombres corruptos de entendimiento ¿cuál es el mensaje piensa hermano piensa reflexión en su vida lo que Pablo dijo a Timoteo es vigente predica la palabra preséntate estate listo a tiempo y fuera de tiempo redargüe convence con evidencia sólida reprende hace un llamado personal a la gente y exhórtales exhórtales a que se acerquen a Cristo hazlo con paciencia con enseñanza porque no es fácil porque ya están aquí los falsos maestros porque esa gente rechaza odia el evangelio de Cristo y escuchan a falsos maestros porque les gusta escuchar mitos y leyendas y no la verdad de Cristo vamos a orar padre celestial gracias por tu amor y misericordia que tu gracia y tu paz sea en cada uno de nuestros hermanos de los que escuchan bendíselas ahora y toda esta semana en Cristo Jesús y todos decimos amén que la gracia y la paz sea con ustedes eso